uno de los modelos más sorprendentes que ofrece la marca velle en nuestro país es la tan una camioneta 100% eléctrica con tres filas de asientos que hace parte de la nueva generación de modelos de alto perfil que propone la marca china de hecho la tan la punta al segmento premium gracias a su nivel de materiales y acabados calidad de fabricación tecnología seguridad y por supuesto su desempeño realmente no tiene nada que enviarle a modelos de gran trayectoria en nuestro mercado bienvenidos a autos de primera mi nombre es César Ramoleda y hoy con ustedes el buque insignia de la marca velle de un modelo que sorprende por donde se mire y que trae al presente el futuro de la marca china no cabe la menor duda que la tan es un vehículo que llama la atención fácilmente no sólo por su gran tamaño sino también por sus rasgos de diseño este modelo que actualmente cursa su segunda generación hace parte del segmento de los suvis o crossovers de gran tamaño con capacidad para siete pasajeros y con la nueva generación de modelos 100% eléctricos velle está dejando en claro que su visión va más allá de competir directamente con tesla su objetivo es construir autos confiables muy tecnológicos y con una gran autonomía gracias a la nueva tecnología de sus baterías hablando inicialmente el diseño voy a empezar por la gran parrilla frontal que identifica a los nuevos modelos de velle de con algunas entradas de aire que sirve para refrigerar algunos componentes de la parte eléctrica ésta se complementa con este aplique metalizado donde se encuentra el emblema de velle de y que se une con los faros que son cuatro luces full led además de la luz día que está aquí en la parte de abajo que se convierte en las luces direccionales secuenciales la enorme parrilla ocupa también una gran área del bumper donde se destacan estos apliques metalizados en forma de él con una entrada de aire funcional que ayuda en la aerodinámica en este lugar se encuentra el sensor de las asistencias de manejo más abajo cuenta con un skid play que sigue la línea de diseño de la tan en general su diseño es muy agresivo y funcional vista de lado y matante resalta su figura con unos voladizos cortos tanto en la parte trasera como en la parte delantera y se acuerdan del bisel de la parte frontal pues miren ese bisel se convierte en la línea de cintura que va subiendo haciendo que se vea pues mucho más robusta esto se complementa con un detalle bien interesante y es este bisel de las ventanas que da la vuelta y hace que se vea pues diferente la verdad es que me gustó mucho como resolvieron el diseño aquí en la parte de atrás entre el paral c y d y todo esto se complementa con unas barras de techo metalizadas y en la parte inferior cuenta con protectores negros y otro aplique metalizado y por supuesto su gran diseño se ve realzado por unos llamativos rines de 22 pulgadas sí señoras y señores son 22 pulgadas los cuales calzan las llantas en medida 265 40 r 22 aquí también se destacan las pinzas brembo los grandes frenos de disco y según la ficha técnica la altura libre al piso es de 15 centímetros pasando a la parte posterior la belle de tang también ofrece un diseño muy llamativo con un generoso spoiler que oculta la plumilla arriba podemos apreciar la antena tipo aleta de tiburón y los stops se destacan porque realmente están unidos por una franja en led horizontal la cual también incluye las direccionales secuenciales en general el diseño es limpio pero llamativo y en la parte baja se complementa con un plástico negro donde se encuentran los reflectivos en cuanto al baúl pues ofrece apertura eléctrica por medio de la llave simplemente dando dos toques o también con manos libres simplemente con el pie por debajo pues ahí ya podemos acceder a un buen espacio de 235 litros si ocupamos las tres filas de asientos pues realmente no es que sea muy amplio pero podemos llevar algunas cosas si yo pliego la tercera fila ahí el espacio va a crecer hasta 940 litros realmente es supremamente amplio si vamos cinco personas y si yo pliego la segunda fila el espacio se va a crecer hasta 1655 litros realmente es impresionante qué detalles más vamos a encontrar acá una toma de 12 voltios y en este espacio pues no está la llanta repuesto sino que está el kit para reparar pinchazos y un espacio donde podemos llevar los cables de recarga y para que se hagan una idea del tamaño de esta camioneta la belleza tan y vi mide prácticamente lo mismo que un audi y tron como por dar un ejemplo pues este modelo mide exactamente 4,87 metros de largo 1,95 metros de ancho 1,72 metros de alto con una distancia entre ejes de 2,82 metros y como les conté anteriormente la tan tiene la capacidad de llevar a 7 pasajeros creo que es el primer auto 100% eléctrico que pruebo que tiene tres filas de asientos eso sí en caso de salir fuera del asfalto me parece importante mencionar que ofrece unos ángulos de entrada y de salida de 22 y 20 grados respectivamente pasando al interior la tan y me sorprendió por el diseño moderno y minimalista a la vez y por supuesto por el nivel y la calidad de los materiales acabados que combinan diferentes materiales miren por ejemplo esta gamusa con este acabado metalizado piano black plásticos blandos costuras realmente muy muy bien y además de eso pues se combina con la iluminación ambiental que uno puede cambiar de acuerdo al color que queramos en cuanto a la posición de manejo realmente es muy cómoda y uno queda muy bien ubicado pues para manejar esta camioneta que realmente es muy grande por supuesto cuenta con ajuste eléctrico tanto para la silla del pasajero como la del conductor ésta tiene memorias y además de eso cuenta con este ajuste para los muslos descansarlos pues mucho mejor adicionalmente a eso cuenta con calefacción y ventilación que se ajustan desde la pantalla pasando al volante ofrece un muy buen diseño me gustó la calidad de fabricación de los materiales del cuero combina dos colores diferentes del lado izquierdo vamos a encontrar los botones para manejar el control de velocidad crucero con limitador de velocidad y que es adaptativo de este lugar yo puedo encender las cámaras y mover la pantalla y del lado derecho pues encuentra unos botones para subir y bajar el volumen u otras funciones además de eso yo puedo regular el volante de forma eléctrica en diferentes posiciones y cuenta con memorias al frente del volante podemos apreciar un panel de información con una pantalla lcd de 12.3 pulgadas donde se proyecta toda la información relacionada con la conducción y el funcionamiento de la tan por ejemplo aquí podemos ver el nivel de carga la batería el velocímetro y un medidor de uso de potencia además su visualización cambia en función del modo de manejo elegido ya sea sport o eco y como es tradicional en la más reciente generación de modelos de vd pues en la parte central vamos a encontrar una pantalla gigante de 15.6 pulgadas que yo la puedo modificar ya sea desde el volante o desde este lugar como ustedes quieran mejor ya sea vertical o horizontal la superficie de la pantalla está y responde con agilidad y desde aquí se gestionan las múltiples funciones de la tan como por ejemplo la multimedia la climatización las ayudas a la conducción la iluminación entre otros ajustes pese a todo lo que traje tal vez me hizo falta que tenga la posibilidad de conectar el celular mediante apple carplay o android auto aunque en el menú encontramos varias aplicaciones instaladas como por ejemplo waze o spotify esto se complementa con un sistema de sonido muy bueno llamado dirac de 12 parlantes pero eso sí me gustó muchísimo es que tiene varias cámaras con múltiples vistas externas para uno parquear más fácil o tal vez tengamos objetos cerca en fin miren cómo se ve y uno lo puede modificar como quiera además podemos simular el auto en 3d y dado que todos los botones están en la pantalla pues no cuenta con botones exteriores de acceso miren cómo se ve la pantalla flotante de bonita en este lugar están las rejillas de vídeo cohesionado y hay aquí algo que también me gusta muchísimo es que miren yo puedo ocultar los dos portabotellas con esta pieza en piano black que se raya muy fácil hay que cuidarla mucho se ve muy bonita muy elegante pero hay que cuidarla acá en este lugar está la palanca de cambios que si yo la muevo hacia una de las funciones reversa o drive ella vuelve a la misma posición el botón de encendido start stop también muy elegante como en un cristal el freno de parqueo electrónico con el auto hold que está de este lado aquí hay otras funciones para ayudas de manejo aquí yo puedo controlar la regeneración de la energía el modo de manejo resbaladizo o nieve y aquí los modos de manejo eco y sport en este lugar están los botones para activar el aire acondicionado que finalmente maneja todo desde la pantalla subir y bajar el volumen aquí se encuentra el cargador inalámbrico para celulares y una muy buena guantera central donde podemos llevar algunos objetos donde se encuentran dos puertos usb además como buen auto de lujo pues cuenta con techo doble panorámico y corredizo en general este auto viene muy bien equipado por eso además de todo lo que les he mostrado la tan se complementa con una lista de otros accesorios o desarrollos tecnológicos entre los cuales incluye el acceso sin llave sensor de luces faros adaptativos control de crucero adaptativo con funciones top and go espejos plegables sensores de parqueo y una curiosidad es que cuenta con una cámara interior y unas dash cam incluidas de serie pasando a la segunda fila de asientos realmente el espacio es muy bueno para tres adultos miren el piso es completamente plano así que tres personas van a ir muy cómodas miren mi posición de manejo miren la distancia que tengo en las rodillas en los pies y en la cabeza además de eso miren yo puedo regular el espaldar de la silla para un mejor confort de viaje y no sólo eso sino que puedo correr la silla para darle un mejor espacio a la tercera fila de asientos esto se complementa con un aire acondicionado digital que es de tres zonas dos para la parte delantera y uno para la parte de atrás de este lado yo por regular la velocidad del ventilador y de este lado la temperatura y además de eso pues cuenta con dos puertos usb y una toma para conectar cualquier dispositivo como un computador o algún elemento eléctrico y por supuesto pues no puede faltar el buen apoyabrazos con dos portabotellas y como les conté en un principio la tank y vi tiene la capacidad de llevar a siete personas o tener tres filas de asientos es muy fácil acceder a la tercera fila simplemente con un solo toque deslizó la silla de este lado y así puedo acceder a la tercera fila de asientos realmente esto está diseñado para niños o personas pequeñas pero puede comprobar que una persona de mi estatura también puede ir muy cómoda siempre y cuando despleguemos las sillas de la segunda fila un poquito hacia adelante ya pasando a hablar del apartado de seguridad la tank también llega súper equipada y con una robusta dotación de asistencias a la conducción voy a destacar algunas por ejemplo incluye sensor de punto ciego control de estabilidad y tracción asistente de descenso y descenso de pendientes alerta de apertura en las puertas lector de señales de tránsito limitador de velocidad inteligente alerta de colisión frontal frenado de emergencia autónomo alerta de tráfico cruzado posterior alerta de salida permanencia y cambio de carril y la función de manejo en tráfico entre otros además cuenta con seis airbags frenos ABS con EVD y anclajes isofix para ajustar las sillas de los niños en cuanto al tren de potencia la belle de tan y cuenta con dos motores eléctricos uno para el eje trasero voy a abrir el capó realmente aquí no vemos nada simplemente un plástico que tapa algunos componentes de la parte eléctrica pudieron haber aprovechado el espacio para poner un front o un baúl el motor delantero desarrolla 241 cabios de potencia eso quiere decir 180 kilovatios y 330 newton metro de torque y el del eje trasero son 268 cabios de potencia 200 kilovatios y 350 newton metro de torque la ficha técnica no indica cuál es la cifra de potencia o torque combinados pero ambos están alimentados por una batería con tecnología blade ubicada en medio de la plataforma la cual tiene 640 voltios y una elevada capacidad de 86.4 kilovatios hora estos números son bastante interesantes ya que la marca asegura que este modelo puede tener una autonomía estimada de unos 505 kilómetros con una sola recarga eso bajo el ciclo NEDC y sólo le toma una hora y 20 minutos en recuperar el 100% de la energía cuando se carga con corriente directa a una estación de carga de 110 kilovatios con un cargador de corriente alterna de 5.7 kilovatios tarda unas 15 horas más o menos algo que se debe tener en cuenta al momento de recorrer largas distancias ahora quiero que vean el desempeño y la aceleración que entra supera todas las expectativas verifico que esté en modo sport vamos a fondo y la verdad es que este carro arranca impresionante bueno en sólo 4.4 segundos ya estamos en 100 kilovatios por hora la verdad es que es impresionante yo no sé si ustedes alcanzan a notar pero miren cuando yo acelero se alcanza uno a pegar acá en el asiento y si sigo acelerando puede llegar hasta 180 kilómetros por hora que es la velocidad máxima que está limitada realmente sorprende y está a la altura de cualquier vehículo deportivo o sea 4.4 segundos es impresionante teniendo en cuenta que esta camioneta pues es muy grande es muy larga y pesa aproximadamente 2.5 toneladas entonces realmente sorprende y así como camina esta máquina pues es importante contarles que también frena muy bien cuenta con frenos de disco brembo perforados en la parte delantera y perforados y ventilados también de disco en la parte de atrás entonces eso hace que podamos frenar con total confianza esta super máquina importante también con respecto a los frenos es que como buen vehículo eléctrico pues podemos regenerar energía por medio de las frenadas o las desaceleraciones de hecho tenemos dos modos están acá con este botoncito tengo el modo larger o estándar entonces va a ser que el carro cuando soltemos el acelerador él se va a frenar automáticamente solo voy a volver a ponerlo en modo eco que también hace que yo cambie el diseño del display dependiendo del modo manejo miren eco o sport y como les mostré anteriormente pues este carro pues está lleno de detalles la verdad hay otro importantísimo y es el modo de manejo nieve o arena o piso resbaladizo porque recuerden que este carro tiene dos motores uno en el eje delantero otro en el eje trasero eso hace que se convierta en un vehículo all wheel drive o un 4x4 automático entonces este modo de manejo pues va a servir muchísimo cuando estemos en situaciones resbaladizas de hecho también me cambia el diseño de la pantalla y en cuanto al manejo realmente me ha gustado muchísimo usted no se imagina lo fácil que es manejar esta camioneta de gran tamaño en ciudades súper dócil súper fácil de manejar de hecho yo puedo regular la dureza la dirección entonces si estoy en ciudad pues que sea un poco más blanda para un manejo pues mucho más ágil y si quiero manejar en carretera pues un modo mucho más deportivo más dura simplemente lo hago por medio de la pantalla y en cuanto a la suspensión a pesar de tener unos rines de 22 pulgadas uno creería que cae muy duro pero no realmente es muy suave se siente robusta se siente fuerte se siente firme y se siente pues muy confortable a la vez y teniendo en cuenta pues las múltiples ayudas a la conducción que ya se las mencioné anteriormente les voy a contar una que me gusta muchísimo y es muy fácil y muy útil de usar y es el control de crucero adaptativo simplemente hundo este botón pongo set ahí reguló la velocidad que quiero llevar con el vehículo que va enfrente entonces me dice activado aquí con este otro botoncito yo reguló la distancia mire tengo cuatro rayitas o cuatro distancias diferentes si voy en carretera pues lo pongo más lejos y voy entre ciudades lo pongo más cerca y es lo que va a hacer es que se va a adaptar al vehículo que va enfrente entonces simplemente yo no tengo ni que acelerar ni que frenar simplemente decido la velocidad que quiera ir por ejemplo en este momento voy a decir que voy a 80 kilómetros por hora y él se va a esa velocidad si encuentro un vehículo que va enfrente pues se frena incluso si el vehículo para completamente el carro va hasta cero también hay otros detalles que me gustaron en la tang y que notan la buena calidad de construcción y fabricación por ejemplo me gustó el suave cerrado de las puertas y el buen aislamiento del vehículo es muy silencioso no se sienta absolutamente nada apenas se sienten los ruidos del exterior en general este modelo ofrece un elevado confort de marcha y se nota el esmero de la marca por ofrecer una experiencia de alto nivel no sólo en la conducción sino también en el bienestar de todos los pasajeros en conclusión el velle de tan me sorprendió muchísimo definitivamente es un subí con tres filas de asientos preparado para disfrutarlo al máximo no sólo en ciudad sino también en carretera porque recuerden que ya podemos empezar a hacer viajes largos entre ciudades principales en nuestro país y todo esto es gracias a las nuevas estaciones de carga rápida de terpel voltes además se me olvida contarles algo y es que este modelo viene con la función de refrigerar y calentar la batería para ponerla en su temperatura óptima de servicio y también viene con un wallbox de 5.6 kilovatios para recargarla en definitiva este es un modelo con más puntos a favor y poco lo que se le puede criticar una camioneta que realmente sorprende por donde se mire y que cambia cualquier paradigma que tal vez podamos tener frente a los carros chinos en mi caso personal lo único que realmente me hizo falta es la posibilidad de tener acceso a apple carplay y android auto pero en general es un auto que sobresale por su diseño el elevado confort su desempeño la tecnología a bordo y por supuesto su estilo interior los acabados y el lujo que transmite hace pocos años no podía imaginar que una marca china pudiera estar al nivel de las marcas premium pero ella realmente está haciendo un excelente trabajo y la tan y vi es la mejor muestra de ello este carro no tiene un precio asequible pero su valor está justificado por la buena calidad de fabricación el nivel de equipo y por supuesto su desempeño que lo pone a la altura de sus principales rivales el precio lo encontrarán en la descripción del vídeo que les parece les gustó la belleza de tank y vi como siempre déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el vídeo y por supuesto no olviden suscribirse a nuestro canal darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo vídeos como este nos vemos en un próximo vídeo